En estos instantes pasa frente al palco de honor la UNFA, Centro de Investigación Científica y Tecnológica de las Fuerzas Armadas del Estado. El Comando y Jefe de las Fuerzas Armadas autoriza la creación del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de las Fuerzas Armadas del Estado como una institución científica académica de las Fuerzas Armadas de carácter público y al servicio de la patria. En beneficio del Estado, sociedad e institución militar, compuesta por investigadores civiles y militares en el servicio activo y masivo de estudiantes y profesionales organizados y pertenecientes a los diferentes institutos. Observamos a la Escuela de Artes y Estudios Nacionales, risón de la unidad del Estado Polinacional. La Escuela de Artes y Estudios Nacionales, coronel Eduardo Barón Hidalgo, dependiente de la Universidad Militar Mariscal Martartino Bimba Urión Grau. Es del Instituto, un grado del más alto nivel, sistema de interés estratégico nacional. Actualmente, en este programa de diplomado, maestría y doctorado, en seguridad, defensa y desarrollo, como resultado de medio ciclo de experiencia y docencia, investigación, contribución permanente, a través de propuestas a los otros del bien común. Y actualmente, el vivir bien es la Escuela de Artes y Estudios Nacionales, coronel Eduardo Barón Hidalgo. Auditorio General. 18, quebrado 08, en fecha 05 de enero de 2009, se dio inicio a las actividades académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor Conjunto. La misión actualmente se encuentra funcionando en los predios de la Escuela Militar de Ingeniería. Hoy observamos a la Escuela de Comando y Estado Mayor Conjunto. La misión constituirse en el Centro Educativo de Referencia a nivel sudamericano en la especialización de líderes en los niveles estratégicos, sectoriales y operacionales. La misión es capacitar y especializar líderes de las Fuerzas Armadas de Bolivia y darle reacción en niveles estratégicos, sectoriales. ¡Ahí está la Escuela de Comando y Estado Mayor Conjunto! Observamos a los comandantes de los Comandos Conjuntos. Es ahora la presencia del Comando Conjunto Andino en esta columna de honor. Celebrando es el 19º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado, defendiendo la soberanía y defensa del Estado Internacional de Bolivia, comandos estratégicos operacionales de las Fuerzas Armadas del Estado Internacional de Bolivia, que se hacen presentes en esta fecha memorable dedicada a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas son sinónimo de patria, por lo tanto, solo por ella y para ella vivimos. Es la presencia ahora frente al Palio Rodón de los miembros de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Defensa, siempre presentes en apoyo frente a desastres naturales y contingencias que se presentan ante cualquier que de su unidad. ¡Bolivia! ¡Patrialista! ¡Te queremos! ¡Y por eso cuidamos lo mejor que tenemos! ¡La Agencia Nacional de Hidrocarburos les saluda gloriosas Fuerzas Armadas del Estado Flurinacional de Bolivia! ¡La Agencia Nacional de Hidrocarburos fue creada en virtud del artículo 375 de la Constitución Política del Estado, como una institución auténtica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa técnica y económica, bajo la institución, bajo el liderazgo del ingeniero mayor de caballería, de la Constitución Política del Estado Flurinacional de Bolivia! ¡Galia Andrés Pedrano Villamor! ¡Adiós, hermanos! ¡La compañía conjunta del F10, rindiendo el homenaje a las Fuerzas Armadas del Estado Flurinacional de Bolivia! ¡Galia Andrés Pedrano Villamor! ¡Las Fuerzas Armadas tienen por visión fundamental defender y conservar la independencia nacional! ¡La seguridad, estabilidad del Estado! ¡El honor y la soberanía nacional! ¡Asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado Boliviano! ¡Garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido! ¡Y convenar al desarrollo integral del país! ¡La seguridad y defensa nacional son deberes exclusivamente de todos los bolivianos! ¡Y las Fuerzas Armadas participan activamente en el desarrollo nacional mediante la capacitación de recursos humanos para la realización de obras y infraestructura social, productiva y otras! ¡Y las Fuerzas Armadas son el final fundamental de la democracia! ¡Se integra a su pueblo en tareas de educación, salud, desarrollo, agro productivo y en el fortalecimiento de la relación de pueblos originarios e instituciones! ¡Y las Fuerzas Armadas participan activamente en el proyecto de la Constitución Política del Estado! ¡Se encuentra divididamente cunerada bajo el liderazgo del ingeniero mayor de covalería Gary Andrés Medrano Villamor ¡Nombrado mediante resolución suprema número 05747 de fecha 05 de julio del 2012! ¡En su convención de director ejecutivo! ¡Asimismo, mediante resolución administrativa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos! ¡Número 0256, quebrado 2013! ¡De fecha 4 de febrero de 2013! ¡Se crea la Dirección de Operaciones! ¡Adiós, hermanos! ¡Fuerza Conjunta F-10, rindiendo este homenaje a las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Y las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad terrestre a través del Ejército, la seguridad aérea, a través de la Fuerza Aérea y la seguridad aérea, a través de la Armada Boliviana! ¡Además de Bolivar, además de Hidro, menor del público, de nuevo, dos más disposiciones del Capitán General del Estado!